¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Cuidado con la comida, chicos! ¡Ah! 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 ¡La gente hermosa! ¡La gente hermosa! ¡El caballo dice! ¡Ahí! ¡Las bravas salen! ¡Ey! 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 ¡O salón! ¡Ey! ¡Pura gelo! ¡Las amacinó! ¡Que mal! ¡Pura, mal! ¡Pura! ¡Pura, mal! ¡Pura! ¡Ahora si vamos cantando dice! ¡Ey! ¡U te... ¡Ah! ¡U! ¡Una más! ¡Ey! ¡U�! ¡Por ella! ¡Ey! Ay, cariño, ay, en mi vida, y nunca, 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 pero nunca, 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 me abandones, cariñito, y nunca, 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 pero nunca, 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 me abandones, amorcito. Ay, cariño, 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 ay ¡Eso está haciendo! ¡Yo está haciendo! ¡Báilalo, siéntelo! ¡Y sin que morir! Lloro por quererte, por amarte y por decirte ¡Eso! ¡Ahoy! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ea! ¡Eso! ¡Por qué se le va a llover mío! ¡Y hasta subito pasa! ¡Para fin! ¡Eso! 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 ¡Eso Ven a todas las ensas Ven a todas ellas Y aquí está El sabor de la cumbia Buen provecho, buen provecho Y para Elsa Lunes y dormir Esos dos ojitos Que aquí me miraron Tu dulce mirada Me tiene la mudada Elsa, Elsa Yo le juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Elsa, Elsa Yo le juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor ¡Eso! ¡Sí! ¡Ya se viene el cariño! ¡Rigo! ¡Ya se viene el cariño! ¡Eso! Así está la cumbia para bailar Comienza Que siga la cumbia para gozar Comienza Así está la cumbia para bailar Comienza Que siga la cumbia para gozar Comienza Aquí está la cumbia para bailar Comienza Que siga la cumbia para bailar Comienza 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 Divertí Garajera, Lido Rigo Rigo Sabrosito Marí ¡Eso sí! Rigo ¡Eso sí! ¡Qué bandita señales y banditas! ¡Felicidades! ¡Vejeta la bonza! La que tenemos en Perú Chicos por favor Que sonido ¡Gracias!